Hoy en día existen 180 millones de desempleados en todo el mundo. Está teniendo lugar la Cuarta Revolución Industrial, que sustituye de manera sistemática a los seres humanos por máquinas en todos los sectores económicos e industrias. Las mejoras en la productividad producto de las máquinas significan básicamente que el capitalismo necesita menos mano de obra para producir el mismo resultado. La automatización promete relegar en el futuro a cada vez más trabajadores y trabajadoras. Las fábricas no van a requerir ningún tipo de trabajo manual. Se puede vislumbrar un futuro en el que será necesario un número de trabajadores y trabajadoras cada vez menor para producir todos los bienes y servicios requeridos por la población mundial. Los cálculos sugieren que entre el 47% y el 80% de los empleos actuales podrán ser automatizables en las próximas dos décadas. Podemos pensar algunos ejemplos del último tiempo. Servicios como Netflix o Amazon Prime eliminaron las tiendas que rentan películas y todo el servicio de distribución que existía alrededor de ellas. Spotify, por su parte, eliminó las ventas de discos en las tiendas de música. La compra electrónica también es un sector que va a seguir creciendo y eliminando los empleos de decenas de miles de vendedores minoristas. En el futuro van a ser reemplazados los conductores con los autos autónomos, los operarios de fábricas, los cajeros de banco y cajeros en general, los agentes de viajes, los encargados de edificios, los vendedores de libros por plataformas como Amazon y las tiendas de música que, como dije hace un rato, hoy por hoy están prácticamente desaparecidas. Pero también la inteligencia artificial promete relegar otro tipo de empleos. Por ejemplo, el de los abogados, el de los médicos y médicas con tecnología capaz de realizar diagnósticos e inclusive cirugías, periodistas, analistas financieros, traductores, incluso chefs. En el futuro habrá cada vez menos espacio para la participación directa del ser humano en la fabricación, venta, distribución y servicios. Según la consultora de empleo Randstad, el 52% de los empleos en España pueden ser automatizados en la próxima década. Pensando en nuestros países, el desempleo en España en 1975 era del 3.7%. Hoy es del 13.5%, casi se cuadruplicó en los últimos 45 años. En Argentina, por ejemplo, hubo pleno empleo entre 1945 hasta bien entrada la década de los 80. Hoy el desempleo es del 10.9%. Y esto no tiene que ver con una disminución de la demanda. Todo apunta a que se debe al denominado desempleo tecnológico. Las tecnologías crean menos trabajo que el que eliminan. Las innovaciones de alta tecnología crean menos empleo que aquel que sustituyen. En las últimas décadas no se ha creado ningún sector significativo que pueda absorber los millones de asalariados y asalariados que han sido despedidas. El problema es que uno de los pilares en los que se fundó nuestra sociedad es justamente el trabajo remunerado. Pero el sistema se muestra crecientemente incapaz de dar respuesta, de dar trabajo para todos y todas. Las empresas no toman mano de obra por la excelente razón de que no la necesitan. A futuro, como vimos, se vislumbra que la economía global será cada vez menos capaz de producir empleos suficientes en una sociedad en la que, no obstante, se obstina en fundar sobre el trabajo sus cimientos y criterios. El capitalismo hoy en día exige que la gente trabaje para poder sobrevivir, pero al mismo tiempo es cada vez menos capaz de generar suficientes trabajos. Es decir, el sistema impone por un lado lo que niega por el otro. Hablemos un poco del sistema financiero. El mercado financiero muchas veces no tiene vinculación con el mundo real. Las riquezas en muchos casos no se generan a partir de la producción de bienes materiales, sino a partir de especulaciones con escaso o ningún vínculo con inversiones productivas. Por ejemplo, el caso de Tesla. Tesla en el 2021 ganó más dinero en dos semanas invirtiendo en Bitcoin que en 12 años fabricando automóviles. Cantidades inmensas de dinero se invierten exclusivamente en la especulación sin generar producción y obviamente muchísimo menos empleo. Siguiendo con la bolsa. Muchas veces vemos que las empresas aumentan su cotización de mercado cuando realizan despidos masivos. Justamente cuando una empresa busca aumentar su cotización bursátil tiene dos formas de hacerlo. Sea a través de un incremento de los ingresos o una reducción de los costos. Esta segunda opción suele ser más fácil que la primera. Y la forma más habitual de conseguirlo suele ser o reduciendo la plantilla de empleados o reemplazando empleados caros por otros más baratos. Digamos, trabajadores a tiempo parcial, tercerizados, etc. La supresión de puestos de trabajo reduce costos y por lo tanto aumenta los beneficios. Acá entonces podemos ver a las claras que la prosperidad de las empresas no equivale a la de la sociedad y que el crecimiento económico no genera necesariamente puestos de trabajo. De hecho, el denominado crecimiento sin empleo o jobless growth, como se le dice en inglés se da con cada vez más frecuencia. Lo curioso de todo esto es que, por ejemplo, en Estados Unidos sucede que los trabajadores que efectivamente están empleados ponen su dinero en fondos de pensiones. Y estos fondos de pensiones son gigantes. Son los mayores grupos de inversión de la economía norteamericana. Pensemos en Fidelity, en BlackRock. Y entonces sucede que el propio dinero de los trabajadores muchas veces ha sido utilizado para eliminar sus propios puestos de trabajo. Entonces, recapitulando un poco, ¿no? Estamos frente a un sistema que ha dejado de funcionar, pero fuera del cual todavía no hay salvación. Un desempleado hoy es una víctima de una lógica planetaria. Víctima de fuerzas que están completamente fuera de su control. Quedar desempleado hoy todavía significa quedar despojado de función social. Y por otro lado, esforzarse en encontrar trabajos inexistentes en la economía formal, o peor aún, trabajos que van a ser eliminados dentro de unos pocos años, tampoco parece ser el mejor de los caminos. Con todo esto no pretendo ser fatalista o extremadamente negativo, pero creo que hay que correr el riesgo de verificar la realidad, aunque provoque cierta desesperación. Considero que hay que ser conscientes de que estamos entrando en una etapa de la historia diferente, y que esta plena comprensión es indispensable para poder atacar el problema como se debe. Gracias.